Bueno, nosotros como Revolución Ciudadana hemos dialogado con todas las bancadas políticas, entre esas, con el gobierno y esa es la obligación de todas las organizaciones políticas. En el diálogo que hemos mantenido ha sido para tener, obviamente, los espacios dentro de la Asamblea Nacional, conforme a nuestra votación, pero también para poder resolver temas importantes para el país, como es que la justicia nos siga en manos de una judicatura que ha sido deplorable para el país. En este caso, vocales con llamamiento a juicio, vocales presos, vocales que han renunciado por sus evidentes tráficos de corrupción. Y en este caso, que el vocal Fausto Murillo se encuentra mencionado en los chats de metástasis, en el cual se dice, el presidente del Consejo para hablar esta semana, dice que lo ha llamado Fausto Murillo, el vocal de la judicatura. Con nombres y apellidos, las personas de estos chats de metástasis lo nombran a Fausto Murillo. Pero Fausto Murillo es uno de los vocales que también ha sido responsable de la destrucción de la justicia. ¿Queremos combatir a la corrupción? Perfecto. Es el momento de cambiar un consejo de la judicatura a través de un vocal completamente cuestionado, que se ha arrogado funciones, que ha incumplido con lo que le ha dado el mandato a la ley, y que sobre todo tiene graves escándalos de corrupción. Pero ¿por qué esta falta de correspondencia en la búsqueda de censurar, de destituir a Murillo y a Morillo, los pone a pensar en la posibilidad de romper con la alianza? ¿Por qué hoy sí y antes no? Por ejemplo, cuando antes, cuando no les dieron la Comisión de la Verdad, por ejemplo, cuando no los respaldó el Partido Social Cristiano para priorizar el juicio a la fiscal Diana Salazar, por ejemplo, cuando no los respaldaron para incorporar una nueva causal de revisión a los casos con sentencia que afectan también a algunos integrantes de Revolución Ciudadana. ¿Por qué en esas ocasiones no fue motivo para romper con alianza y hoy sí la falta de correspondencia con este postulado que ustedes han planteado y que quieren pues alcanzar? Porque no quieren combatir la corrupción, Lenin. No es sencillo tener a los militares en la calle, a los policías en la calle, si luego los criminales que están en las cárceles son liberados por jueces, con avias corpus, con acciones de protección y el Consejo de la Judicatura, que fue presidido por Fausto Murillo, no le sancionó a estos jueces. ¿Queremos combatir la corrupción? ¿Queremos seguridad? Entonces el gobierno tiene que ser recíproco con eso. Y yo le hago una acotación inicial. Quien firmó el juicio político fue el exlegislador Daniel Novoa y actual presidente de la República. ¿Por qué firmó el juicio político? ¿Por qué impulsaron el juicio político dentro de la Asamblea Nacional? La continuación del juicio político se hizo con los votos de ADN, Construye, Partido Social Cristiano e Independientes. ¿Sabe quién no votó por la continuación de este juicio? El correísmo. El correísmo ni presentó este juicio, no hay firmas del correísmo dentro de la presentación del juicio, no lo impulsó en la comisión, no lo impulsó en el pleno, pero ya que el pleno nos obligó a tratar este juicio político... Así como ustedes le piden al presidente y a su bloque de legisladores que respalden el juicio, él les podría decir a ustedes, oiga, si ustedes no lo apoyaron, si ustedes no lo respaldaron, si ustedes nunca estuvieron a favor de este juicio, ahora sí, sean pues también consecuentes con su actitud anterior. Les podría pedir exactamente lo que ustedes hoy le están pidiendo a él. La diferencia es que la Comisión de Fiscalización aprobó un informe que recomienda el juicio político con censura y destitución votado por tres asambleístas de la bancada de ADN. ¿Por qué los asambleístas votaron por este juicio político si es que no había supuestamente causales? ¿Cómo es posible que en la comisión los asambleístas de ADN voten de una forma y el gobierno vote de otra manera? Cuando las causales son evidentes, existe una sentencia de la Corte Constitucional donde indica que quien debía ser presidente es el doctor Álvaro Román, pero quien se arrogó funciones fue Fausto Murillo. Es una sentencia de la Corte Constitucional, no lo dice el correísmo y creo que todos sabemos que la Corte no es correísta. Entonces, esta sentencia prueba que se arrogó funciones y de manera, a través de un pago de favores, los vocales Murillo y Barreno lo mantuvieron en esas funciones que nunca debía haber tenido. Cuando se constituyó el acuerdo, el acuerdo legislativo, al no haber nada por escrito, pues se abrió un amplio espacio para la especulación, para las perexpicacias. Y se dijo en su momento que la mayoría que se constituía entre el correísmo ADN y el Partido Social Cristiano tenía como objetivo exclusivo la conformación de la directiva de la Asamblea Nacional, de las comisiones legislativas, que no había nada más en juego. Pero usted ahora dice que estaba en juego también, pues, combatir la corrupción, sacar las manos de ciertos políticos de la justicia. O sea, si había otras cosas en la mesa... No, no, yo no he dicho eso, estimada Lenin. No, no, se lo estoy preguntando. Sí, lo que yo le digo es que nosotros dialogamos como fuerza política con el gobierno para poder conformar la Asamblea Nacional. Y hemos dicho públicamente que apoyaremos todas las cosas que sean beneficiosas para el pueblo ecuatoriano. Entre esas, combatir la corrupción. Eso no significa que tienen que apoyar en determinados juicios políticos, eso no significa que tienen que dar votos en determinados juicios políticos, sino tienen que ser coherentes. Aquí se ha evidenciado corrupción y abandono a la justicia. ¿Por qué votaron en la Comisión de Fiscalización los asambleístas de ADN por un informe aprobado con ocho votos? Y ahora, de pronto, ya no están de acuerdo. ¿Por qué el presidente Novoa firmó el juicio político si creía que el señor Murillo era casi más que un santo? Lo mismo pasó con la Comisión de Justicia, asambleísta Aguirre. Lo mismo pasó. ADN firmó a favor del informe, salió con un respaldo unánime y luego en el Pleno ya esos respaldos se diluyeron. Por eso le preguntaba, antes no fue motivo esa falta de sin déresis, de coherencia para que ustedes piensen o se planteen salirse del acuerdo y hoy sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo le repito, Lenin, dialogar con otras bancadas políticas no significa que haya acuerdos o cosas ocultas por atrás. Significa que tenemos la responsabilidad con el país de que los temas que sean positivos para el país, como leyes que fomenten el empleo, que ayuden a la seguridad y temas que ayuden a combatir la corrupción, entiendo que tendrá el apoyo mayoritario de la Asamblea Nacional. Apoyamos cuando el presidente Novoa sacó a las calles a los militares y empezó a luchar contra la delincuencia.